Hernán Darío Largo siempre soñó con volar, después de algunos años se le presentó la oportunidad de hacer realidad su fantasía, con tan solo 6 minutos de vuelo descubrió que esa era su pasión. Bueno, en el año 2001-2002, la Casa de la Cultura en ese entonces tuvo una actividad en la semana juvenil, de la juventud perdón, y trajeron varios parapentistas a hacer unas exhibiciones y había unos cursos, dentro de esa semana y los premios eran los vuelos en parapente. En esa época me invitaron a volar como pasajero y a mí toda la vida me ha fascinado pues como esa pasión de volar, como el sueño de todo hombre que es volar. Su interés y amor por este deporte lo ha llevado a otros lugares, en los que ha experimentado otros vientos e incluso ha podido fortalecer sus conocimientos. Estuvimos ya en otros voladeros como de Titiribí, aterrizar a Bolombolo, Jericó, La Pintada, y así pues se nos metió pues como la idea. Él es uno de los pocos practicantes del parapentismo del municipio de Urrao, y aunque han pasado un par de años sin disfrutar de la adrenalina que genera este deporte, su pasión sigue intacta. ¡Gracias!